Durante la quebrantahuesos podremos recorrer hasta cuatro grandes puertos, cuatro grandes subidas, pero también de los que disfrutaremos de cuatro grandes descensos. Es importante descender, disfrutar, pero sobre todo descender con seguridad. Y eso lo sabe bien Óscar Pereiro, un ciclista, ex ciclista profesional, campeón del Tour. Esto es QH Channel by Continental. ¿Qué es el QH Channel? Imaginaros, estamos en lo alto del portaletras, una subida tremenda, y ahora toca bajar, todo el mundo piensa, qué bien nos vamos a pasar ahora descendiendo, pero es importante no perder de vista la seguridad en un momento en el que la bicicleta alcanza velocidades de vértigo. ¿Qué consejos le darías tú a los participantes que van a tomar estos cuatro grandes descensos para que desciendan con seguridad, sobre todo? Se supone que la gente que hace la QH tiene una cierta experiencia, pero no está mal recordar, por lo menos ni manías. Yo cada vez que corro en un puerto busco la sensación con la bicicleta. Doy un pequeño salcito, salto con la rueda delante, con la de atrás, sabiendo que la presión está bien, que no hay ningún pinchazo y demás, para no llevar un susto. Y después que la bicicleta no es como un circuito de F1 ni de MotoGP, o sea, cada curva es diferente. Te puedes encontrar grava, agua, humedad, un bidón que se te cae al delante o al detrás. Saber siempre la velocidad que vas, el tiempo de reacción que necesitas para frenar. Hay muchísimas cosas que afectarán en cada curva. Lo más importante es dominar toda la bicicleta, que la bicicleta no te domine a ti. Siempre elegir la trazada ideal. Normalmente la zona de frenar una bicicleta es antes de la curva. En medio de la curva, cuando uno la traza bien, no se suele frenar. O sea, hay como mucho, con el freno delantero le das un pequeño apoyo, ¿no? Pero eso, adaptar la velocidad antes del peligro. O sea, no llegues pasado porque lo que puedes ganar en una curva... Cuando la gente intenta apurar mucho antes de, sueles perderlo en la salida, ¿no? En la bici lo más importante es elegir el punto donde dejar de frenar, hacer como la curva de un tirón, ¿no? No hacer tres giros en la propia curva, hacerla de un tirón porque vas a ganar mucho en la salida. Y sobre todo eso, lo que siempre repito y que no me voy a cansar de decirlo, que cada uno vaya dominando la máquina que la máquina no te domine a ti. Supongo que la atención debe ser mucho mayor. Una prueba como la QH en la que hay tanta gente, la atención debe ser mucho mayor cuando precisamente se desciende con tanta gente alrededor. Las precauciones deben ser todavía más grandes, lo que comentabas, ¿no? La distancia de seguridad, por ejemplo, el saber anticiparte a lo que pueda pasar con el de delante. La distancia de seguridad es importantísima. O sea, todo lo que suceda en ciertos metros, según la velocidad, se reduce. Las posturitas, que los profesionales son profesionales, dominan el ambiente. O sea, aquello que hemos visto hacer a Frum y a Sagan, por ejemplo, el que lo intenta hacer que sepa que hay un riesgo muy grande de irte al suelo y cuando vas en esa postura te puedes hacer muchísimo daño. Y, sobre todo, lo más importante, lo que decimos siempre, ¿no? Cinco sentidos siempre en cada historia. Observar la curva e imaginaros la salida. O sea, que nadie crea, no, esto lo conozco y nos podemos confundir. Porque a veces el paisaje en medio de Pirineos, pues parece que las curvas son parecidas y se puede complicar todo. Siempre tener un 10% de margen de poder reaccionar, porque puede haber una caída delante, la distancia de seguridad y, sobre todo, eso lo que te digo, no intentar hacer nada que no tengáis muy, muy, muy entregado. Pues ya lo habéis escuchado. Disfrutar del descenso, pero, sobre todo, poniendo los cinco sentidos. Seguimos rodando.